Sin un plato de comida que llevar a la mesa no hay justicia social, no hay país que pueda hablar de justicia social, eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental y a veces hay personas que a veces no comen casi ni una betería, pero gracias a Dios con tanta solidaridad y sobre todo con todos estos, como decía Luis de Zama, los compañeros, los de camaradas, decía él, la solidaridad está a flor de piel y son muchas las personas a veces, sobre todo las sin hogar, sin techo, o los que tienen hogar y techo pero que a veces no pueden comer las tres veces a ti, que puedan comer a veces una vez al día y eso yo creo que es de agradecer y hoy es aprovechar a todos los que de verdad hacen el posible que alguien pueda comer o tomar un café caliente. ¿Son buena gente los hosteleros españoles? Yo creo que son de las personas esas en las que cuando uno pide, antes de entrar decíamos, cuando uno pide pues una ayuda o pide que les entreguen un menú o que les den un café que no lo niega nadie, pero a veces no hace falta ni pedirlo, a veces vienen a ofrecerlo, por eso estos restaurantes en los que a veces ofrecen un menú o ofrecen pues dos menús al día a alguien que no puede tener, siempre es una alegría, por eso yo hoy me siento gotoso y feliz, pensar que ese, nunca había pensado yo, que en esta iglesia de San Antón donde damos esos desayunos, podamos tener encima del altar un trofeo, nada menos que es gastronomía. No, no, Exacto. ese proyecto en el que estás ahora mismo y que para los...